Buen día niños, buen día padres de familia, nuevamente reunidos aquí en una sesión más. El día de hoy vamos a revisar un tema muy importante, algo que debemos hacer todos los días. Pero antes les voy a presentar a un amigo, hoy me está contornillando alguien con quien me hace divertir. ¿Tienen que ser presente? A ver, como ven, ¿verdad? Ustedes nos van a ir de casa. Ella se llama Rafito. A ver todos. Rafito, Rafito. Es un poco tibio. ¿Alguien está? ¿Lo ven? ¡Hola! ¡Hola, Rafito! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Muy bien. Pero ahora lo vamos a hacer cantando. ¿Me ayudas Rafito a cantar? ¡Claro que sí! ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están mis chicos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El día de hoy vamos a hablar acerca de los saludos. ¿Tú qué opinas Rafito? ¿Será importante saludar? ¡Claro que sí! Cuando te levantas, ¿qué le dices a mamá y a papá? ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y cuando llegas a la escuela, ¿cómo saludas a tus amigos? ¡Hola! ¡Excelente! Y ya cuando nos tenemos que despedir, ¿qué nos dices? ¡Adiós! ¡Muy bien! Mira, ve a saludar y se ha despedido. ¡Excelente! Ahora vamos a saber por qué es importante saludar. Desde muy pequeños, nuestros padres nos enseñan a saludar y a despedirnos. Y en la escuela nos lo refuerzan a cada instante. Desde que empezamos el día, lo iniciamos con un saludo. ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pasadas las horas, buenas tardes. Y si anocheció, decimos buenas noches. Asimismo, cuando nos despedimos de algún lugar, decimos ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Chao! El saludo es muy importante. Demuestra el respeto hacia los demás. Saludamos a nuestros padres, a nuestros amigos, a la profesora y a toda la familia escolar. ¿Cómo debemos de saludar ahora? Antes saludábamos de esta manera, con un beso en la mejilla, saludándonos de manera formal, dándonos la mano, con un puño, chocándola. Pero hoy en día, eso ha cambiado. Ahora debemos de cuidarnos. Tú eliges el saludo. Puedes ser con los pies, moviendo las manos, puedes hacerlo bailando, o el saludo militar. Pero no olvides nunca lo importante de saludar. ¿A dónde bailes? A continuación, pasaremos a nuestro libro. Nos ubicamos en la página 114. Recuerda que personal social está en el libro de comunicación. ¿Qué nos pide hacer aquí? Nos pide recortar los saludos con ayuda, ya sea de mamá o de papá, y pegar donde corresponde. Para eso, vamos a trabajar con el anexo T2. Pero antes, vamos a observar esta página. Por ejemplo, acá tenemos cuatro imágenes en las cuales hay diferentes acciones. Tenemos en la primera donde está el niño ya dormido. Por ejemplo, ¿qué dirá ahí? Buenos días, buenas noches. ¿Cuál será la frase que diga? Buenas noches. Exacto. En la siguiente, vemos al niño que se está despertando y el saludo que va a decir será Adiós. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué dirá? Buenos días. En las imágenes de abajo también podemos observar que se están saludando y en la otra que se están despidiendo. Bien, vamos a pasar ahora a la página 130 130 que es con la que vas a trabajar la actividad que te estoy indicando. Estamos ubicados ya en el anexo T2 y como puedes observar aquí tenemos cuatro frases. Buenas noches. Buenas noches, buenos días, hola y adiós. Vas a recortar cada una de ellas con mucho cuidado usando la tijera. Luego, estas frases las vas a pegar en la página anterior que te estuve explicando, la 114. Pegarás con la imagen que le corresponde. luego pasaremos a la página 115. En esta página tenemos una lectura que trata sobre el valor del respeto. Esta lectura te la leerá mamá o papá. Se titula La ardilla respetuosa. Una vez que terminen de leer pasarán a la siguiente página 116 en la cual vas a responder algunas preguntas. Cada una de ellas tiene una alternativa. La lees y la respuesta que sea marcas con un asma. Y así habrás terminado tu tarea del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Que todo te vaya bien.